Precisamente Juanma Rodríguez ayer hablaba del tema de Hendrick en el chiringuito y claro, ante todas estas declaraciones, rumorología, especulaciones puestas en escena de Pedrerol y compañía, hablando de la más que probable llegada de Mbappé y también de Haaland, decía Juanma Rodríguez, pero bueno, vamos a ver vamos a poner un poco de cordura, vamos a poner un poco de sentido común o sea, si tú traes a Haaland, si tú traes a Mbappé, si ya tienes a Bellingham, tienes a Vinicius, tienes a Rodrigo ¿Dónde queda Hendrick? ¿Dónde mierda se vas a poner a Hendrick? Juanma Rodríguez lo que venía a decir era, no, el nuevo del Real Madrid va a ser Hendrick porque la idea es que sea titular en el Real Madrid según llegue, según llegue ¿Entendéis? Entonces claro, a partir de aquí decías tú, pues hombre, a mí se me hace un poco temprano darle una responsabilidad tan grande a Hendrick, que además ya os hice en su día un vídeo en el que os comentaba por qué, a mi corto entender, Hendrick es el relevo generacional de Haaland Haaland tiene 24 años, Hendrick va a llevar con 18 o sea, hay 6 años de diferencia qué mal habría en que Haaland estuviera ahí de titular a partir del año que viene durante los próximos 5 años hasta que tuviera 29-30 y Hendrick tenga 24 o sea, es que realmente Hendrick sería todavía un chaval en una muy buena edad cuando Haaland, no digo que se fuera a retirar a los 30 menos ahora, que los jugadores duran mucho pero es que en Madrid a veces no caemos en la cuenta de que tiene que tener a dos grandes jugadores por puesto y que la competencia es sana pero es que encima en el caso de Hendrick y Haaland hay una diferencia generacional hay una diferencia de años lo suficientemente grande como para satisfacer a todos ¿Me entendéis? Entonces en este sentido yo no sé vamos, a mí no me parece tan incompatible pero bueno, ya cada uno que elija lo que quiera yo personalmente creo que tampoco es tan incompatible en Cajoma claro, dices, y a Haaland también y a todo el mundo y a los que están aquí dices tú ¿y dónde va a estar Hendrick? Bueno, yo creo que es una duda una pregunta que nos hacemos todos pero se resolverá ¡Gracias! ¡Gracias!